Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar. Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos. Se ha dado aviso. Tenemos que ir a Dunkerque. Preparados a popa. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes dónde vamos. A la guerra, George. Puedo ser de utilidad, señor. ¡Uno de los nuestros! ¡Me tiene a tiro! Lo tengo a tiro. ¡Está a punto de zarpar! ¡Vamos! ¡Torpedo! Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más. Han movilizado a las embarcaciones civiles. ¿Civiles? Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos? ¡A Dunkerque! No podemos volver. Moriríamos. Sois marineros aficionados, no la maldita armada. ¡Deberíais estar en casa! No podemos esconder la cabeza, hijo. Tenemos un trabajo que hacer. ¡De la vuelta! Combatiremos en las playas. Combatiremos en las zonas de desembarco. Jamás nos retiremos. Jamás nos retiremos. Jamás nos retiremos. ¿Dónde demonios está la Fuerza Aérea? ¿Dónde demonios está la Fuerza Aérea? No podemos esconder la Fuerza Aérea?